¡Joder! ¡Bonita lámpara! ¡Coño! ¡Un genio! ¡Y esta es la mía! Enhorabuena chaval, mire por esa boquita, que llevo un sitio sin mojar. ¡Un genio! ¡No por ti! ¡Por ti te voy a esperar! ¡Por ti te voy a esperar! ¡Por ti te voy a esperar! No me gusta la violencia, quiero la paz en el mundo, que no existan las envidias. ¡Que vivamos todos juntos! ¡Que no existan los gobiernos! ¡Que tengamos libertad! ¡Que se extingan las fronteras! ¡Y vivir sin trabajar! ¡No me jodas chaval! ¡Eso es una utopía! ¡Es un trato de soñar! ¡Que se está haciendo venía! ¡No me jodas perder el tiempo, que no tengo que alargar! ¡Como te he contado antes! ¡Llevo un siglo sin mojar! ¡Enhorabuena chaval! Pide por esa boquita, que lleve un siglo sin mojar. ¡No me jodas! ¡No por ti te voy a esperar! ¡Por ti te voy a esperar! ¡Por ti te voy a esperar! No me gustan los banqueros que tienen sucias las manos De tanto amasar dinero A costa del proletario que derrumben las iglesias Y también las religiones Que nos tratan como ovejas Y se hacen llamar pastores No me jodas chaval, eso es una autofía Deja un reto de soñar ¿Qué se está haciendo de día? No me hagas perder el tiempo que me tengo que largar Como te he contado antes Llevo un siglo sin mujer Tienes toda la razón Pego brincos de alegría Que gran oportunidad Desnudarme por el día Marchémonos a follar Todos juntos y revueltos Que no quiero despertar Y acabemos hacia el cuento Cuento extraído de los mil y un derroche Música Música Música